Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte, suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita 8 de la mañana, 55 minutos, ¿cómo les va? buenos días, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos haciendo Mapuchito Noticias como cada mañana, a través de FM Signos, del conjunto de radios que retransmiten nuestro Mapuchito Noticias, la página oficial de Signos y por supuesto nuestras redes sociales para que estén informados 24 7 Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes, con temas que tienen que ver con la actualidad que estaremos desarrollando a lo largo de la mañana, aquí en Mapuchito Noticias esencialmente sigue siendo quizás el epicentro de la noticia aquí en Viedma, pero que tiene que ver con un tema provincial porque estamos hablando con temas del ámbito parlamentario mañana jueves a las 3 de la tarde esto será en la calle Guatemala en la sede del gremio APEL el gremio que nuclea a la Asociación del Personal de los Trabajadores Legislativos así se va a definir seguramente lo que planteaba ayer aquí en la radio el secretario general Gustavo Morón se va a analizar la cuestión vinculada a él personalmente y también se va a evaluar el porqué, dónde está la fundamentación para que haya sido suspendido y me parece que se está abriendo una instancia un tanto más compleja porque habrá otra asamblea seguramente después creo que está convocada para el 9 de septiembre para quienes están cuestionando acciones del secretario general y habrá que ver después qué pasa por lo que dijo Morón aquí en los estudios de FM Signos él interpreta que fue suspendido y que no se presentaron pruebas porque no existen que lo que se le imputa no es verdad y que prácticamente está viciada de nulidad la acción que llevó adelante un grupo de miembros de su propia comisión directiva ahora los afiliados al gremio APEL lo planteó Morón aquí ayer pidieron, según él dijo, en tiempo y en forma una asamblea extraordinaria para evaluar esta situación y seguramente la posibilidad de restituirlo en el cargo habrá que ver si aquellos que están dentro de la comisión directiva que han planteado la asamblea para otro día toman por válido lo que resuelva este grupo de afiliados al gremio y que va a contar con veedor de la Secretaría de Trabajo así que este es el tema que va marcando la agenda de alguna manera porque el punto en cuestión es que se está definiendo el futuro no tan solo del secretario general sino de la vida gremial en sí misma dentro del gremio APEL así que será un tema a seguir de cerca vamos a ver si esta mañana podemos hablar con algunos de los referentes de la comisión que son los que plantearon la suspensión de Morón para ver qué tienen para contarnos ellos para decirnos, qué interpretan, qué creen acerca de la asamblea del día de mañana y la que han convocado ellos para, creo que el 9 de septiembre en otro orden de cosas, en temas mucho más simples estrictamente locales ayer tomábamos nota en Mapuchito Noticias de que han comenzado con la reparación de lo que tiene que ver con los baches que están en Alberti al 100 entre Costanera y Gallardo justo coincidió que llegábamos al lugar y allí había una cuadrilla de arsa así que nos acercamos y le preguntamos de qué manera lo iban a reparar y le marcábamos a la gente que estaba en la cuadrilla que lo que veíamos nosotros sin ser especialista en la materia es que el terreno así estaba muy socavado y que daba la sensación de que si se tapaba el bache solamente los dos que están marcados y no se hacía un trabajo más intenso seguramente en poco tiempo más el asfalto de esa zona se va a terminar rompiendo le dijo la persona que ellos lo que iban a sellar es poner un hormigón que derrame hacia el interior de esas grietas y que eso le iba a permitir evitar una cuestión más compleja a futuro veremos lo que resulta a mí me suena raro que esto se pueda hacer de esta manera pero me suena raro a mí que no soy del palo no soy ingeniero no soy arquitecto no soy quien está trabajando precisamente en esa zona así que veremos de qué se trata y por otro lado aquellos que pasan por la curva del sol de mayo verán que sigue habiendo agua derramada cerca a la curva vemos como ha avanzado el casino rápidamente creo que un poco de más estará siendo inaugurado y esto lo reparan en estos días porque si lo dejan así probablemente cada vez que llueva en esa zona va a estar todo completamente lleno de agua como ocurre y como se puede apreciar en estos días donde como no ha llovido el agua que hay está circunfricta a un espacio reducido pero evidentemente hasta el momento daría la sensación de que no tomaron medidas de fondo así que esperamos que no sabemos cómo está funcionando la oficina de reclamos del municipio de Viedma la de Mapuchito sigue a pleno no sé cómo le estará haciendo a ellos y aquí hay dos reclamos concretos evaluar, considerar, analizar cómo van a tapar los dos baches importantes de Alberti y cómo van a solucionar el tema de la curva del sol de mayo le toque a quien le toque porque los baches de Alberti nos planteaba alguien ligado a ARSA que los baches debiera taparlo en la municipalidad de Viedma la gente de la municipalidad de Viedma me dice que son baches de ARSA pero ARSA me dice que el municipio no le paga la prestación del servicio de agua potable y que le debe desde hace mucho tiempo por lo tanto desde ARSA consideran que tienen que darles la oportunidad de ir tapando los baches porque el municipio le debe por el consumo de agua potable mucho dinero a la gente de ARSA bueno, la cuestión es que esta discusión entre organismos en definitiva termina siendo perjudicada al vecino porque evidentemente no están resolviendo los problemas recién ayer después de yo te diría 4 por 4.16 casi 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 20 semanas los baches estuvieron ahí a la deriva bueno ahora si lo reparan calculo que estará cerrado para que esto pueda fraguar bien por lo menos una semana más 10 días más pero lo importante es que están avanzando en ese trabajo y que ayer vimos como lo estaban realizando y que estaremos monitoreando seguramente una vez que esté concluido a ver como lo hicieron esto es Mapuchito Noticias vamos hasta las 11 de la mañana estamos por FM Signos en el 90.9